Bienvenidos a los resultados del chance Martes 5 de diciembre del 2023 El Dorado Mañana Tarde Paisita Día Noche Chontico Día Noche Pijao de oro Sinuano Día Día Cafeterito Tarde Tarde Noche La Fantástica Día Día Cotilón Tarde Cotilón Noche. La Antioqueñita. Mañana. Tarde. Caribeña. Día. Pick Tree. Día. Noche. Día. 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 Gracias.